Flaco, flaco iría arte, padre tremendo imperio, power line, aquí está el papá Dice, de amar yo me cansé, no puedo amar, en mi ya no hay sentimiento Me cansé y no pienso más sufrir, le diré no al amor, si algún día piensa volver Yo me porté en su juego, nunca pensé que me fuera a fallar Callé en su garra de nuevo, pero te juro no me vuelve a pasar Es que es difícil perdonar, y volver a empezar Cómo borrar el pasado, no puedo volver a creer en ti No me digas que has cambiado, que me quieres, que me tiras No me digas que me amas, no te creo, fuera de mi vida Si me vienes como llora, 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 ya te quedaste sola, sola, sola William y el peluquero, Nando Torre, Ricardito, Fabián Narváez, Eva y Paolo, Víctor y Libardito Aparece de la nada, pero lo siento, se te hizo tarde, no tenemos nada que hablar Olvídate de mí, ya no quiero verte Yo me porté en su juego, nunca pensé que me fuera a fallar Callé en su garra de nuevo, pero te juro no me vuelve a pasar No me digas que has cambiado, que me quieres, que me tiras No me digas que me amas, no te creo, fuera de mi vida Si me vienes como llora, 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 ya te quedaste sola, sola, sola DJ Cristian, el pollito, el marito, el que toca el bonito Anima Pantera, échale trompeta, nava, se fue así Hoy vienes publicando no caer en tus garras Chao baby, por ti no siento nada, no sé por qué aparece de la nada Diciendo que me quieres y que estás desesperada Hoy vienes publicando no caer en tus garras Chao baby, por ti no siento nada, no sé por qué aparece de la nada Diciendo que me quieres y que estás desesperada No me digas que has cambiado, que me quieres, que me tiras No me digas que me amas, no te creo, fuera de mi vida Juan Pablo sugería, Yandel produce Hoy vienes publicando no caer en tus garras Chao baby, por ti no siento nada, no sé por qué aparece de la nada Diciendo que me quieres y que estás desesperada Hoy vienes publicando no caer en tus garras Chao baby, por ti no siento nada, no sé por qué aparece de la nada Diciendo que me quieres y que estás desesperada Aparece de la nada, pero lo siento, se te hizo tarde No tenemos nada que hablar Olvídate de mí, ya no quiero verte Yo me envolví en su juego, nunca pensé que me fuera a fallar Calla en su garra de nuevo, pero te juro no me vuelve a pasar